El siguiente galardonado coordina un equipo de 18 profesionales encargados de proporcionar asistencia sanitaria a personas con problemas de salud mental, tanto a nivel ambulatorio como en régimen de ingreso. El premio Medicina Siglo XXI en Psiquiatría es para el doctor Augusto Zafra Villena. Entrega el premio don Pablo Suñer, gerente del suplemento. ¡Gracias por ver el video! Valencia al Mar y la unidad de desintoxicación y patología dual del Hospital Aguas Vivas. En Ivane Salud podemos ayudarte. Buenas tardes. Como psiquiatra no voy a hacer honor a la psiquiatría y voy a ser muy breve. Quiero dar gracias al reconocimiento por parte del suplemento. Agradecer a mi mujer, Alejandra, Argentina, Mesa 4, por su apoyo incondicional y por los dos hijos maravillosos que tenemos, Martín y Pablo. Agradecer a mis padres y a mi hermana, Maripaz, Francisco y Belén, porque siempre me han dado oportunidades y han estado siempre ahí. Y no menos importante al equipo de personas que gestiono, porque yo no estoy aquí sin esas 18 personas y que tienen la capacidad de ser personas muy comprometidas y ser personas que hacen fácil lo que a veces es complicado. Y por último me gustaría compartir una reflexión sobre la medicina actual. Y es que en la profesión que tenemos, el conocimiento es importante, la experiencia también es importante, la capacidad también, pero realmente somos lo que nos relacionamos y con quién nos relacionamos. Y en ese aspecto la generosidad y el ser buenas personas y relacionarte con personas así es muy importante. Así que muchas gracias al resto de compañeros y a pasar una feliz velada. Muchas gracias.